¿Qué pasa chavales en un nuevo vídeo? Bien, tenemos aquí en un nuevo Gameplay si acaso nos encontramos en una nueva noticia y en el día de hoy vamos a tratar el tema del streaming fecha límite año 2022 que han salido unos cuantos analistas hablando del tema y le vamos a dar una vuelta a lo largo del vídeo por lo pronto Nintendo Switch también se va a llevar unos cuantos palos malas noticias que le han dado cierta desarrolladora, bastante importantes y a bote pronto gente tenemos aquí el trailer de State of Decay 2 que básicamente el jefe, director creativo, llámalo como tú quieras, responsable del estudio Undead Labs que son los que se van a encargar de lo que viene siendo el desarrollo de esta saga por ahora el 1 y el 2 al menos lo han hecho bien, recomiendo mucho el juego gente pero lo principal del tema es que la noticia podría decir así los creadores de State of Decay 2 alaban la ambición de Microsoft con Xbox obviamente gente, ya os digo yo, mi opinión personal de todo esto es que básicamente lo que le están haciendo es un favor por así decirlo a Phil Spencer y compañía para ganarse la confianza de cara a realizar un State of Decay 3 que ya se ha dicho que se va a realizar pero oye, no está mal darle un poco las gracias y hacerle un poco la pelotilla a tu jefe para que mínimo te aumente el sueldo un poquito, un poquito o que te contrates gente para siguientes lanzamientos ya está gente, este hombre lo único que dice en unas declaraciones en un podcast de Inner Circle que básicamente está muy contento y que asombra, asombra la ambición y con la potencia que Microsoft está potencia, manda huevos, con la que Microsoft está encarando la siguiente generación finales de esta misma le asombra como digo el hecho de que vayan con todo quieren ser lo mejor tanto en hardware como en lanzamiento de videojuegos parece que se está formando una bomba para bien que nos va a dar un montón de contenidos y obviamente yo creo que la idea que está asentando Microsoft en estos momentos de agradar al público, al usuario, hacérselo más fácil que pague menos por así decirlo por tener más contenido en cuanto a videojuegos no sé, es un cóctel muy guapo como digo va a ser una bomba de entretenimiento seguramente la siguiente generación y finales de esta ya lo es en sí y lo que nos viene a decir este hombre es que desde dentro como desarrollador se está dando cuenta de que Microsoft está poniendo muchísimo dinero y muchísimo empeño en triunfar como digo en las próximas temporadas por ahora me lo creo lo estamos viendo y pinta muy bien gente si este tío que está desde dentro lo dice también pues oye teniendo en cuenta que lo puede decir también pues para hacer un poco de pelota pero bueno está en condiciones normales vamos a darle el voto de confianza y vamos a pensar que sí que Microsoft lo está petando gente saltamos al siguiente tema y ya sí, ya sí vamos a empezar con Monster Hunter World por ejemplo gente que ha pasado aquí realmente ok pues la frase entre comillas literalmente que han soltado es no se puede hacer Monster Hunter World en Nintendo Switch sin embargo sin embargo entregas futuras de la saga llegarán con seguridad a la consola híbrida vale de primera ya te están diciendo por parte de la gente de Monster Hunter World que este juego no lo vas a tener todo el mundo sabe cuánto se tarda en realizar un Monster Hunter World por mucho que haya sido éxito de ventas no te van a sacar un juego Monster Hunter World 2 el remaster o movidas por el estilo al año que viene ni de coña posiblemente al siguiente tampoco echarle mínimo 3-4 años para que salga un Monster Hunter nuevo porque ya pasó tanto con la PSP con su versión de PSP como con Play y demás mucha paciencia gente va para largo va para largo por mucho que nos aseguren de que las siguientes entregas van a intentar salir en Nintendo Switch básicamente es excelente este juego pero no llegará a Nintendo Switch comenta Capcom en una reunión con inversores recogidas más tarde en Twitter el título ya os lo he dicho gente esto no puede hacerse hacerse en Nintendo Switch y ya está gente a la máquina le falta potencia por lo pronto el próximo llegará llegará en el pasado Iron Galaxy manifestó su interés en portear Monster Hunter World pero se ha quedado ahí la cosa gente una noticia que no fue para adelante y no avanzó y por lo pronto gente Monster Hunter World ya anunciaba que iba a hacer una colaboración con Final Fantasy XIV en el E3 Capcom se prepara para llevar el juego a PC obviamente ya sabemos que esto viene a finales de otoño más o menos el Monster Hunter World a PC ya por fin y poco más gente un juego menos para Nintendo Switch por falta de potencia nuevamente es lo mismo de siempre pero es lo que hay por su parte Ubisoft descarta llevar Assassin's Creed a Nintendo Switch vale que ha pasado aquí surgieron rumores de que quizás aprovechando la falta de potencia que tiene Nintendo Switch pues sería una buena plataforma para sacar un remaster de los Assassin's Creed originales y lanzarlos ahí y obtener un mercado que hasta ahora no hay Assassin's Creed en dicha consola pues la gente hombre pues a lo mejor les interesa un poco jugarse la saga otra vez remasterizada en plan más bonita con gráficos más HD más high quality como digo de una manera portátil obviamente estos juegos si los podríamos ver Nintendo Switch pero por parte de Ubisoft ya han confirmado que no que nos dejemos de tontería que a Nintendo Switch no va a ir ningún Assassin's Creed al menos por ahora tampoco han dicho que vaya a haber nuevas entregas como si han dicho los de Monster Hunter World que la nueva entrega ya sea cuando venga entrará en la portátil de Nintendo pero por ahora va a ser que no así que gente la saga tendrá una nueva entrega ya sabéis este año con Assassin's Creed Odyssey y tras volver con una fórmula de Assassin's Creed Origins del año pasado que es más o menos lo mismo lo que viene a decir esto que va a ser el mismo juego pero con chapa y pintura distinta ya sabéis el rol este de macho-hembra tomar las decisiones y cada cosa que digas o optes a la hora de entablar conversaciones con los diferentes NPC personajes de allí el juego va a acabar de una forma distinta está bastante entretenido gente da pie a que en el futuro por ejemplo veamos un juego muy parecido pero visualmente basado o históricamente mejor dicho basado con su campaña y demás en la época romana ya sabéis hemos pasado por Egipto hemos pasado por Grecia con este nuevo el Odyssey que ya saldrá este año y nos quedan los romanos gente pero bueno eso ya da otro vídeo a bote pronto gente de primera Monster Hunter Nova Assassin's Creed Original tampoco y la última mala noticia para Nintendo Switch hoy la verdad a la pobrecilla se la ha juntado todo gente es que bastantes y cuando digo bastantes son muchos usuarios que se han comprado recientemente el Mario Tennis Ace y que ha pasado realmente pues que el juego es muy fantasioso no recompensa la jugabilidad no hay opción a hacer un remonte yo que sé gente de esto que vas palmando en un partido de tenis y puedes optar por una estrategia más pasiva o más bruta y remontar el partido no da opción a eso simplemente cuando te metes los tres primeros puntos ya estás en la mierda porque el juego es muy arcade es muy infantil muy fantasioso y poco tiene que ver con tenis real la gente se esperaba un juego parecida a Virtua Tennis pero obviamente con las skins y muñequitos y super habilidades de el mundo Nintendo pero la realidad no ha sido esa ha sido un formato de partidos en los que no disfrutas y si te metes los dos tres primeros puntos has perdido no hay opción a nada no hay estrategia no hay ni un atisbo de realismo que pasa que la gente se siente estafada se esperaba en un juego medianamente decente en el cual tú te divirtieses y tuvieses opción a el challenge no al reto a jugar coño que es a fin de cuenta para lo que tú te compras un juego y no se han dado cuenta de que realmente es muy inútil es malo el juego ya está y por eso mismo están pidiendo el dinero de vuelta tío porque no cumple el juego no cumple la han vendido como un juego de tenis y no no es lo que el fornite es para un shooter no tiene nada que ver con pegar tiro pues esto no tiene nada que ver con el tenis gente así que lo dicho tres malas noticias para Nintendo Switch hoy y bon profit que aproveche pasamos al siguiente tema gente no sé si volveros a poner por aquí el trailer este de aquí no mira que le echa vamos a dejar aquí este fondo año 2022 gente que tenéis de fondo pues básicamente eso es una nube basada en el streaming tú entras ahí con el mando de tu tele o de tu consola seleccionas estaba buscando el mando de mi consola pero seleccionas selecciona bueno de mi consola de mi pc que ya sabéis que yo equipo one y demás no tengo porque me falta pasta para pillármelas todas y para eso tengo un pc donde puedo jugar a todo como quien dice el caso gente que deriva el tema la cosa es que tú con el mando de tu tele o con el mando de tu consola pinchas y abres el juego lo ejecutas y se acabó estás jugando en streaming no necesitas hardware no necesitas nada estás jugando vía internet bien una vez explicado eso dicen los analistas y concretamente os leo la noticia que se estima o se calcula que las principales compañías aumentarán sus beneficios debido debido a que para el año 2022 un 100% o cerca de un 100% del mercado de los videojuegos va a estar basado en la nube o en su forma digital vale son dos temas distintos no nos equivoquemos cuando decimos 100% mercados digitales no estamos hablando de streaming estamos hablando de que tú compras el juego en una tienda online o mediante un código en una página de terceros como pasa en pc en la mayoría de ocasiones por ahorrar dinero y tú lo ejecutas tu ordenador tiene que ser potente tú tienes que tener una consola física en tu casa que te valga tus 500 pavos para poder ejecutar el juego bien eso no significa que los juegos vayan a estar ejecutados vía internet streaming vale así que con esa diferenciación hecha os tengo que decir una cosa mi opinión personal respecto al tema o que coño eso lo digo después vamos a leer por aquí la información un informe realizado por los analistas michael no es pacher ojo michael j j olson y jung king un chino o coreano para el banco de inversión piper jeffrey estima que los juegos podrían ser 100% digitales en el año 2022 estos analistas consideran que las ventas de juegos pasarán a ser íntegramente digitales en ese momento si se observa la tendencia de las distribuciones físicas y digitales han seguido en los últimos años vale suena un poco extraño pero básicamente se ha observado el mercado se ha visto que no se vende la misma cantidad de juegos físicos que hace años anteriores que la proyección es que cada vez se venden menos cosas físicas y que la gente opta más por versiones digitales bien pues si el mercado te lo está diciendo gente es lo que hay ya sabéis que el mercado lo mueve las grandes masas la gente tú no decides cómo va a actuar el mercado tú puedes llegar a influir si eres una persona con mucha repercusión pero tú no decides cómo va a funcionar el mercado a fin de cuenta el gran meollo de la cuestión es que la gente compra menos físico y más digital por mucho que seamos 200 en un foro o 100.000 en youtube poniendo comentarios de que lo digital está bien pero lo físico mola más la cuestión es que el millón multiplicado al cubo por 3 o llámalo como tú quieras están comprando digital gente yo actualmente en pc compro en digital si fuese usuario de consolas dependiendo si soy de equipo o de sony compraría en digital también porque la verdad que en equipo el mercado digital prácticamente las ofertas son las mismas que en pc porque la misma que te venden para windows 10 te la venden para equipos one con play ya no pasa así con play estás un poco limitado a ciertas páginas de terceros y en su mayoría su story online que ya sabéis que ahí las rebajas pues son buenas pero tampoco es que duren todo el año y cuando sale un exclusivo te cobran 70 pavos no te lo dan a 45 por ser versión digital y te ahorras la caja no ahí te cobran el juego íntegro pues bueno gente mi opinión es esa mi opinión es que lo digital mola pero lo físico también mola lo ideal lo ideal sería que se mantuviese lo físico tanto como se mantiene el formato físico en otras cosas como puede ser la música o el cine y que por favor que nunca se llegue a un 100% de lo digital tío o sea que hay una estantería mínimo en todos los supermercados grandes o sea ya no te digo que haya tiendas físicas como game y tal para que te estafen pero sí que haya estanterías en las grandes superficies con juegos a 20 30 35 50 euros ¿sabes? o sea es lo típico como ahora un poquito menos tal vez pero como ahora me molaría o sea que sí que la gente compre donde le salga de los huevos si el streaming se hace normal se normaliza todo y funciona bien y todo el mundo consume digital vale pero que siga habiendo estanterías por favor para la gente que lo quiere en físico yo mismamente o sea si sale una versión en físico bastante guapa del Halo pues a lo mejor cae ¿sabes? porque me mola esa saga así que poco más gente está leyendo comentarios en los diferentes foros de habla hispana y la peña se ha puesto fina filipina predomina muchísimo el mensaje de en el año 2022 si esto es cierto me bajo y no juego más videojuegos jugaré cosas antiguas y mi respuesta a todo esto que es muy generalizado como digo es que no te lo crees ni tú o sea a ti te sacan un God of War 7 en el año 2023 en digital y te lo vas a comprar porque te has jugado el 1, el 2, el 3, el 4, el 5 y el 6 y el 7 no va a ser menos no seamos tontos es así tal cual o sea no digamos tontería gente pensad un poco antes de hablar no nos volvamos locos y sea un poco más realista o sea el mercado es lo que dice que se vende menos físico pues coño las empresas no son tontas ya sabéis que si todo se basa en la nube y en lo digital el pirateo prácticamente va a ser mínimo porque va a ser muy complicado piratear algo que esté en la nube como no tienes el archivo en tu PC o en tu tele o donde sea que juegues así que es imposible obtenerlo pirata obviamente son todos beneficios para las empresas gente se ahorran costes también de caja y demás al usuario le beneficia más bien poco porque como digo no sé es que no sé tío es todo muy confuso gente es que yo tengo el corazón dividido tío o sea el realismo me dice que lo digital está guapo porque te ahorras dinero y demás si se hace bien si se aplica guay pero hombre lo físico también tiene que existir gente así que yo creo que mi resumen mi opinión personal es esa tío escantería siempre por favor llenas de juego los grandes supermercados y lo digital pues que triunfe tío y que haya mejores servicios como el game pass que eso es maravilloso y movidas por el estilo que vaya todo un poco compaginado es cierto que yo no sé que a lo mejor vaya un 7-3 ¿no? 70% digital 30% físico tío pero que haya físico por favor es lo que yo quiero quedar claro gente así que hasta mañana dejadme en los comentarios vuestra opinión ya sabéis que es muy importante porque se crea debate y está guapo se aprende en puntos de vista distintos y demás hasta mañana gente un placer un día más hasta luego nos vemos